Para aquellos que se preguntan qué es un contenido digital, por contenidos digitales tenemos los libros, las creaciones, toda la creación artística e intelectual que va a través de un medio audiovisual. Esto puede ser con videos o puede ser con libros digitales, creaciones digitales, cualquier creación artística o intelectual que va a través de un medio digital. Incluso uno podría pensar que hasta las aplicaciones pueden encajar ahí, pero las aplicaciones siempre tienen un componente de software importante que los caracteriza porque realizan una tarea específica, mientras que el contenido no necesariamente se restringe a una tarea específica.